Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, pero también yo tengo que agradecer a la organización del Congreso por haber aceptado mi comunicación. Yo en principio esto lo he orientado, como viene a ser, como se recurren estos medios audiovisuales en hilo al bicentenario que se conmemoró hace unos años, en 2010, sobre el inicio de los procesos independentistas en América en general y en mi caso particular, ya que yo soy historiador americanista, en concreto he estudiado la historia de la independencia de México desde una perspectiva de la administración colonial. La voy a presentar un poco como es la imagen que se tiene, sobre todo voy a centrarlo en personajes que son motivo de mi estudio de doctoral, que son los magistrados de la Audiencia de México. Pero en un primer lugar quisiera también presentaros cuáles son las series, claro. Para nosotros son absolutamente desconocidas, o sea, que no sabemos nosotros de la televisión mexicana, aparte de telenovelas y vaya usted a saber si el Chapo Guzmán o su novia. Pues en un primer momento, yo me hice también esta pregunta, analizando un poco los productores y los asesores históricos, me puedo hacer una idea a priorística de que puede ser un buen producto, que equivocado estaba, historiográficamente hablando. A pesar de que a ustedes no les dirán nada, pero esos asesores históricos que hay aquí, pues Enrique Florescano, Rafael Rojas, Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano, Alfredo Ávila, son grandísimos especialistas en la materia, con una gran carrera académica a sus espaldas y sobre todo una revalorización de lo que ha sido la historiografía del momento. En su lugar también me llamó mucho por eso, solamente la atención, una película de animación producida, dirigida, guionizada, sponsorizada, publicitada por la misma persona, Carlos Curi, lo cual me parece una cosa muy meritoria, que realmente lo que hizo fue rescatar a mucha gente que fue expulsada de Disney para elaborar una película de dibujos animados en dos dimensiones, ahora en función de las tres dimensiones, pues esta gente ya, esta animación tradicional ya es un poco más rechazada por el gran público, o al menos esa es la idea que vemos desde la perspectiva comercial y sobre todo a la hora de entregar los grandes premios, también lo vemos, pues vemos que también, por ejemplo, es una producción que ha tenido una animación y el caso es que para ser una producción mexicana no está mal, o sea, diciendo que te puedes esperar, o sea, yo me voy a antecedentes y hay una producción colombiana rolando por internet sobre una historia de Bolívar que es para verla, desde luego. Sin ir más lejos, pues bien, en un primer lugar vamos a hablar de la serie, que hace una advertencia, la verdad es que yo creo que bastante ad hoc, en la que dice que está basada sobre todo en interpretaciones consensuadas historiográficamente por los especialistas en la materia. Bueno, eso quizás si estuviésemos en el siglo XIX podría decir que sí, pero en fin, tampoco le vamos a achacar ese espíritu positivista por hablar en un lenguaje más técnico a los productores, sino que yo, antes de meterme en esto, lo que sí voy a hablar va a ser de lo que ya he comentado. En el primer capítulo me llama mucho la atención porque es el punto de partida, es esta que ha venido a denominar la crisis de la monarquía, que es la vacatio regis, que denominamos en un lenguaje así latino pedantón, de lo que ocurrió en España y por ende en toda la monarquía, que es la pérdida de la legitimada real. Hubo toda una serie de conflictos institucionales, mucho levantamiento, pronunciamiento, debate sobre qué va a ser de la soberanía, en quién va a recaer, cómo se va a organizar todo, pero se mantienen una serie de ceremoniales que son muy trascendentes y que últimamente es lo que la historiografía va a hacerlo. Representado lo vemos genial en esta imagen, o sea, en una reunión del ayuntamiento, que realmente fueron muchas en este momento, pero que lo vinculamos pues a una sola, como en la entrada del virrey, cómo se inclina todo el mundo, salvo quizás las hedoridades eclesiásticas, las que puedan decirse que están más al nivel de ellos, y cómo incluso el detalle del cojín, del cual de hecho hay, se han escrito, no ríos de tinta, pero sí artículos muy interesantes al respecto de toda la simbología que tenía el cojín dentro del ceremonial virreinal, incluso la entrega de la bala de poder, pero aquí yo, ustedes no lo verán, pero yo sí veo un detallito, claro, si he visto de primera, pues dicen que estoy diciendo de este, pero no. Tenemos aquí un magistrado, a mi querido buen amigo Miguel Antonio Ignacio Batalleri Ros, paisano mío, que está justo al lado del virrey, dicen claro, una autoridad de la justicia y de la gobernabilidad, pero es que no era el primero, o sea, en primer lugar tendría que estar al lado del virrey el regente, este hombre no sería regente hasta 1820, estamos hablando de 12 años atrás, en 1808, y de hecho había algunos magistrados que por antigüedad estaba antes que él, el oidor decano, o ciriaco González de Carvajal, o lo que es el siguiente regente, el propio regente, Pedro Catani, pero tenemos a él, ¿por qué? Yo creo que es también un poco tirando de historiografía tradicional, de la visión que Lucas Salamán hizo de este personaje, en el que poco menos que lo planteaba como la cabecilla, como el cabecilla de la facción peninsular, que estaba contraria a los intereses de los criollos, de los autonomistas, de todos esos circuitos de poder político que también contestaban un poco, o en principio parecían contestar toda la legitimidad del sistema previo colonial, una construcción realmente que es vinculada al discurso de elaboración del Estado Nacional y a lo largo del siglo XIX. En este sentido, por ejemplo, vemos que otro magistrado, el oidor, llamado en la serie, en estos casos era regente y no duró mucho más de estos momentos, Guillermo Antonio de Aguirre y Viana, de la Villa de la Gran, XVI de Calahorra. Este señor aquí nos lo presenta un poco menos como si fuese el oidor de guardia del virrey, que estaba ahí a las horas de la madrugada, poco menos que esperando el momento en el que se pronunciase el grito de dolores, que por si no lo sabéis fue el levantamiento del cura de Hidalgo en una parroquia cercana a la población de Guanajuato, que inició todo el movimiento insurgente en la Nueva España en esta época de caos político. Otro de los personajes que también me llamó mucho la atención es don Jacobo de Villaurrutia y López Osorio, que realmente aquí nos lo ponen poco menos como otro magistrado que habla jocosamente del virrey partidario de los autonomistas, pero realmente este personaje es curioso, era un magistrado criollo, claro, dices, era un magistrado americano que dicen estamos luchando en contra del gobierno de los peninsulares, pero no es de conocimiento común que muchos de esos magistrados que estaban copando puestos en la autoridad también eran americanos. Puede que no muchos o no una gran cantidad de estos americanos en comparación con el número de peninsulares y tampoco que fuesen, digamos, naturales del territorio, o sea, los nacidos en la propia jurisdicción del tribunal en el que ejercían su potestad. Y de hecho me llama mucho la atención porque realmente este era un hombre que hizo apología precisamente de la reunión de una Junta Suprema, la imitación de las que se hicieron en la península para que los propios americanos controlasen sus destinos en el momento de crisis. Y aquí simplemente se le pone en una posición hierante y de mero espectador en la reunión cuando precisamente incluso se le llegó a depurar, se le mandó trasladado a audiencias en la península y finalmente acabó volviendo a México una vez que ya se independizó y trabajando en el Tribunal Superior de Justicia. A mí quien me interesa de verdad, ya podríamos decir que tenemos una relación prácticamente platónica, es mi paisano Miguel Antonio Ignacio Batalleri-Ross, magistrado alpujarreño, aquí representado, yo creo que bastante bien, si fuese precisamente como lo que representan como poco menos que un malo de película de espías, por el mexicano Alejandro Caldo. O sea, a mí me llama mucho la atención que vemos aquí que además debe de ser poco menos que uno de los ancestros de Jordi Hurtado porque a lo largo del tiempo no envejecía, a pesar de que ya comprobamos que cincuentón y sesentón a lo largo de la serie, poco menos que va pasando por las estéticas del rockero, primero Melenudo, después Pelá y luego Los Patillones, estilo Ramoncín. Y bueno, me llama mucho la atención sobre todo porque el actor que lo representa es ver sus gestos, ver su tono, es poco menos que el antagonista y además yo lo utilizo precisamente también como un axioma, como el eje fundamental de mi tesis porque es un personaje que fue no solo trascendental sino que además estuvo presente durante toda esta época que yo estudio. Claro, en contraposición con uno de los próceres de la independencia, con nuestro pater patriae, nos encontramos a José María Morelos, que madre mía, menudo jacos han cogido para representarlo. Míralo, qué morelazos, o sea, wow. Y cómo es esa imagen también de jugar con la estética, con lo que dicen, con lo que hacen, de demostrarnos esa historia, esa historia dual de buenos y malos, esa dicotomía siempre presente entre criollos peninsulares que es un mito que estamos tratando de desmontar. Eres Verdaderos es una película orientada al público infantil, o sea, estética Disney, dibujos animados, todos pensamos que esto va a ser para niños. Pues sí, es una película para niños, es una película de aventuras que raza muchos tópicos de la realidad cotidiana del momento, exagerados también en muchos elementos. La injusticia de que todos los puestos de trabajo son para españoles en vez de para criollos, ya me parece un poco exagerado que incluso no pueda llegar un nacido en América, no pueda trabajar ni siquiera en el puerto de mozo de carga. Nos dan una visión muy idílica de la insurgencia, también un poco en contra de esa concepción que nos dan como de turba enardecida, sin ningún tipo de motivación, cuando ha sido muy estudiada también la motivación con todos estos fenómenos. Yo me remito, por ejemplo, a unos trabajos de un autor que me encanta, Eric Van Jung, por ejemplo, nos habla de los mesías locos del Durango o el llamado Lázaro de Cuauhtla, unas cosas muy de paradigma mesiánico y milenarista que va más allá de la mera arenga nacionalista que se vende. La idea de la pigmentocracia también está muy unida a la vinculación de la aparición del ser nacional mexicano, el mestizaje como elemento fundamental de la creación. Ya a principios del siglo XX el famoso literato José Vasconcelos habla de esa raza cósmica mexicana en la que nos presenta un México con herencia tanto occidental como propia indígena autóctona, dos esencias que es lo que crean la esencialidad mexicana. Sobre todo, a mí lo que me da la atención es que para ser una película infantil, al final, hacen una arenga propagandística que es poco menos que un panegírico a la nación, exaltado, gritando. Yo creo que incluso se acerca, en cierto sentido, a la estética del realismo soviético, lo cual ya me parece bastante duro. Aquí, pues ya también tirando un poco de la historia social de la administración, vemos que en la firma del acta de independencia está el nombre de José Isidro Yáñez, caraqueño, que también estuvo de magistrado en la audiencia, en estos momentos era ya oidor, incluso detuvo a uno de los también firmantes del acta, José María Fagoaga, por conspiraciones y pertenencias a sociedades secretas vinculadas al autonomismo. Y aquí otra vez una imagen del juicio de Morelos, que no lo he comentado, pero este magistrado que también estoy estudiando, Miguel Antonio Bataller, fue el juez que juzgó por causa militar, era también auditor de guerra en aquel entonces, a José María Morelos, otro de estos fraceres de la independencia. Conclusiones. Bien, en principio, pues lo que vemos aquí es que el producto histórico falla en cierto sentido por una serie de elementos, por esta recurrente exaltación de la historia de bronce. ¿Qué es esta historia de bronce? Es la historia de los héroes que están hechos en las estatuas, de estos personajes que han quedado en el imaginario colectivo como los fundadores de la nación y los defensores de los derechos y las libertades de los nacionales, de su país. La escasa o nula contextualización de los acontecimientos, se explica todo muy rápido, prácticamente como lo he hecho yo, pasando por encima y dando por sabidas muchas cosas que imaginamos que caen mucho en prejuicios. La falta también de una perspectiva global, estamos hablando también de que la renovación historiográfica lo que hace es una visión en conjunto de la monarquía, no podemos olvidarnos de lo que ocurre en Europa, de lo que ocurre en el resto del continente, incluso en los territorios asiáticos tampoco lo deberíamos obviar, aunque ya es una zona muy alejada de la monarquía. Y este precisamente es lo que legitima un discurso finalista y nacionalista que está muy superado en la academia, pero que realmente sigue estando muy presente en el discurso divulgativo y en el discurso de elaboración. Por eso creo que ha sido este dicentenario, al menos en lo que respecta a las representaciones audiovisuales que hemos analizado, ha sido un fracaso en ese intento de hacer una aproximación crítica al pasado frente a una posición nacionalista, exaltada e inmovilista que ya estábamos viendo desde hace mucho tiempo. Es una divulgación muy interesada que realmente lo que hace es que no transmite valores nuevos, sino que lo que hace es fundamentar ese discurso de potenciación nacionalista que yo sinceramente pienso que nos podría transmitir igual que un partido de fútbol. Y eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.